Hoy, este domingo, se están llevando a cabo las elecciones provinciales para elegir el candidato del partido a nivel socialista. Bueno, acá estamos con mi compañera Toti, que sería el representante de esta interna. Nosotros representamos el movimiento socialista y Toti va por el pase. Bueno, la idea es que acá en esta interna nos llevamos de 10 y bueno, acá estamos para trabajar unidos, aunque seamos de distintas listas. Bien, la idea es esperar que pasen las elecciones porque hay dos cabezas fuertes, ¿no? Una representada por quién, Toti? ¿Cómo le graficamos a la gente? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Jaime se pronuncia el apellido Erika. Mónica, sí. Mónica, perdón, Mónica, que es en el caso del movimiento con quien está acompañando Pipi. Y yo estoy junto con Claudia Balagué y Miguel Capielo para la conducción de la Secretaría en la provincia. Y después a nivel nacional está Dipolina y Julia Martino, que es, digamos, con la parte de la interna que estoy acompañando yo en este momento. Pero como bien dijo Pipi, acá San Carlos es chico, nos conocemos y la idea siempre es trabajar para acompañarnos solo a la ciudad, sino a la provincia, en lo posible, en la línea del socialismo, pero juntos. Bien, ¿es reducido el padrón del socialismo aquí en la ciudad? Tenemos unos 50 afiliados. Desde hace años ya se está haciendo campaña para afiliar, pero bueno, son circunstancias. Bien. ¿Se imaginan, digo, trabajando juntos con Toti en el socialismo y dentro del socialismo o en algún frente o en un bachazador que la vida política depara este año? ¿O estas internas a veces separan más las aguas? No, la idea es estar unidos. Somos, con Toti me parece, somos jóvenes, San Carlino, con ganas. La política nos gusta y siempre y cuando sea para acompañar y ayudar a la ciudad, nosotros, yo creo que de mi parte estoy dispuesto y las puestas siempre van a estar abiertas para trabajar en conjunto, de forma colectiva, con su grupo, con el nuestro. Siempre vamos a estar para tirar para adelante. Bien. Toti, el tema es que no se sabe mucho si van dentro del frente, si el frente está consolidado. Hay un sector que dice, sí, está absolutamente consolidado. Otro sector dentro del radicalismo que quiere hacer rancho aparte, como se dice vulgarmente. ¿Cómo la ven a ustedes? Ya veremos por el tiempo, no podemos anticipar, mucho menos en estos tiempos que corren, qué va a pasar. Por el momento hoy, el 18 de abril, vamos a ver dentro de esta interna del socialismo para qué lado va a estar perfilándose. Pero como bien dice Pipi, ya, yo como siempre digo también, involucrarse es el primer paso para poder lograr transformar. En este caso, por más que no estemos por la misma línea, dentro del mismo partido, pase lo que pase hoy, la idea es trabajar juntos. Bien, qué bueno está este marco de respeto con el que se realiza la entrevista, ¿no? Digamos, no hay otra forma que no sea esta. No tenemos diferencia. Me parece que lo consideramos buena gente y estamos para eso. Siempre hay que trabajar en el que podemos ayudar, ayudamos. Hoy estas elecciones nos sirven para darnos cuenta que el trabajo colectivo, por más que no estemos en la misma línea política, pero sí estamos dentro del mismo partido. Así que creo que la idea es colaborar, ayudar y unirnos dentro del marco que nos propone, en el camino, o quién diría.